La inclusión es un proceso mediante el cual todos tienen acceso a oportunidades y logros referente al hecho. Por eso en nuestra institución propondemos por garantizar a todos estas cualidades inclusivas. Vengan a ver cómo lo hicimos. Nuestra población es muy diversa y con diferentes necesidades. Desde el área directiva se estableció el acompañamiento a los estudiantes cuyos acudientes tienen la condición de limitación auditiva. Miremos cómo nos puede. El lenguaje es importante en el proceso comunicativo. Cuando surgen barreras que impiden el correcto curso de la información hay un decaimiento en la construcción de una sociedad. En este ejercicio se hizo el acompañamiento de una intérprete de lengua de señas para dar el informe académico, establecer acuerdos y generar estrategias de comunicación asertiva en el proceso de aprendizaje de nuestro compañero estudiante. La idea de Salazar fue quien nos ayudó en el proceso de interpretación y nos contará de qué se trata este hermoso servicio. Lo que se hizo fue prestar un servicio de interpretación para que el papá, el acudiente de Santiago de grado 401 comprendiera en totalidad la información y de una u otra forma también conociera las estrategias que se están implementando en el colegio y los compromisos que van a ser de aquí en adelante para fortalecer el proceso académico de Santiago. Con el tiempo hay que seguir mejorando y avanzando porque si nos damos cuenta, por lo menos en esta situación, que es una persona torta la que necesita tener la comunicación constante con la institución, se necesita un servicio de intérprete, se necesita un intérprete que esté produciendo el canal comunicativo entre unos y otros. Entonces, siento yo que es importantísimo que las entidades educativas o los diferentes entidades cuenten con personas capacitadas para brindar los diferentes procesos de inclusión que también pueden dar o brindar, no solo el de intérprete, también la doctora especial, teniendo en cuenta las diferentes necesidades que existen y más en una institución educativa. Sí, yo creo que no existe limitación para oyentes o sordos en este caso, muchas veces los impedimentos se los pone uno mismo y la idea es avanzar, avanzar en conocimiento, en adquisición de una lengua diferente a la materna, en este caso el español. Con esto no quiero decir que todos aprendamos lengua de señas porque sabemos que es de gustos e intereses, pero por lo menos sí algo básico, ¿no? Es algo desde la sensibilización y la empatía, que yo también puedo trabajar a través del otro en los diferentes campos, ¿no? Y aquí, que es el ámbito educativo, pues es una forma de sensibilizar en que somos iguales, en que somos co-equiperos y que de una u otra forma vamos a trabajar por el avance y el fortalecimiento de cada sociedad. Ponernos en los zapatos de los demás nos ayuda a sentir y vivir el mundo en un entorno diferente y en el que podemos identificar toda nuestra fortaleza y la agencia. Por ello, el Departamento de Inclusión de nuestro colegio abordó la temática desde un punto de vista lúdico, pedagógico, con docentes, padres y familia. Miremos cómo estuvo esta jornada. Conscientes de las diversas situaciones de discapacidad y limitaciones que algunas personas de nuestra sociedad tienen y en aras de la comunidad educativa interiorice la situación de estas, tanto docentes como padres de familia participaron en la jornada de concientización liderada por el área de inclusión. En ella y a través de ejercicios lúdicos, los participantes vivieron en carne propia la percepción del mundo en la ausencia sintética de uno o varios sentidos. También hubo espacio para la diversión. La profe Luisa Tolea cuenta en qué consistió esta hermosa dinámica. Nosotros dentro del programa tenemos un trabajo para los docentes y para los padres de familia. Para este año se establecieron unas actividades relacionadas con todo lo que tiene que ver sensibilización y limitación visual, en donde los docentes y padres de familia tenían que venderse sus ojos y pasar por varias texturas, reconociendo algunos objetos con sus palmas y de pronto teniendo sensaciones diferentes para así darles a entender que así pasa con los estudiantes. Cuando ingresan a la institución, muchas veces ellos tienen miedo a reconocer algunas actividades o algunos conocimientos. Entonces les explicamos a los padres de familia y a los docentes que cuando ellos están en ese proceso de conocer, de reconocer algunas texturas, algunas emociones, algunas sensaciones, ellos tienen un temor y eso hace que su pensamiento o su parte cognitiva se cierre. Entonces estos talleres nos permiten enseñarles a los docentes y a los padres de familia que siempre cuando se trabajan concomunadamente en conjunto, teniendo el conocimiento de que tiene el estudiante, cuáles son sus fuertes, cuáles son sus debilidades, nos permiten lograr esas metas que queremos a finalizar del año. Entonces para estas actividades siempre buscamos qué necesidades tiene la comunidad educativa, qué cosas de pronto los padres de familia nos pueden fortalecer y aún los docentes para que tengamos el trabajo en equipo y podamos obtener ese futuro o esa meta que es permitir que el estudiante llegue a un final de año con buenos procesos cognitivos, buenos procesos académicos. La tolerancia es un valor y virtud que nos caracteriza como estancinos. Espero y les haya gustado. Dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos vemos en un próximo capítulo de Estanciándote, el Magazine Escolar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!